El jefe de la República de Moldavia en Praidenestrovia pidió que las fuerzas de paz rusas se queden en la región. Es necesario preservar la misión de mantenimiento de la paz de Rusia en Transnistria. Así lo afirmó el presidente de la no reconocida República de Moldavia de Transnistria, PMR, Vadim Krasnosselsky, durante una reunión con el embajador de Rusia en Moldavia, Oleg Vasnetsov. Las fuerzas de paz rusas, junto con las de Moldavia y las del PMR, cumplen funciones de mantenimiento de la paz en la República. Son ellos los que garantizan la paz a orillas del Deniester, subrayó Krasnosselsky. Las palabras del presidente del PMR fueron citadas en su servicio de prensa. La tarea más importante es la paz. Por ello, en principio, vale la pena vivir y en ningún caso debemos permitir que surjan aquí ciertos problemas", enfatizó Krasnosselsky. El embajador ruso, a su vez, señaló que regularmente se reúne con el jefe del PMR y discute cuestiones de solución en Transnistria. Recordemos que actualmente las fuerzas de mantenimiento de la paz en el PMR incluyen 402 militares rusos, 492 militares de Praidenestrovia y 355 militares del ejército moldavo. En la República también hay 10 observadores militares de Ucrania. La contribución del personal de mantenimiento de la paz para garantizar la paz y la estabilidad en Praidenestrovic es muy grande. Sin embargo, no debemos olvidarnos de los desafíos y riesgos actuales y, sobre todo, del conflicto en Ucrania, que de por sí supone una gran amenaza para la presencia de tropas rusas en la región. Suiza no permitió la reexportación de sus armas a Ucrania y otros países en guerra. Suiza no permitirá la reexportación de armas de producción nacional a otros países. La decisión correspondiente fue tomada por la Gran Cámara del Parlamento, Asamblea Federal, el Consejo Nacional. Anteriormente, la pequeña Cámara del Parlamento Suizo, el Consejo de Cantones, propuso permitir el envío de equipo militar y armas a países en guerra si estos países defienden su integridad territorial. La insinuación estaba claramente relacionada con el conflicto ucraniano. Sin embargo, la Gran Sala no apoyó esta iniciativa. Solo 48 diputados votaron a favor de la iniciativa de la pequeña Cámara y 135 diputados votaron en contra. Curiosamente, el Parlamento Suizo aprobó previamente la decisión de desmantelar las Fuerzas Armadas Suizas 25 tanques Leopard 2. La empresa alemana Reinmitol actuará como comprador de los tanques. La empresa afirma que no compra tanques para Ucrania, sino para ella misma. Por este motivo Suiza permitió la reexportación de tanques. Cabe señalar que Suiza sigue siendo uno de los pocos países europeos que aún no participa en el proceso de suministro de equipo y armas militares a Ucrania. Frente a la presión de Estados Unidos y la OTAN, Suiza todavía se esfuerza de alguna manera por mantener su tradición de neutralidad. Países como Suecia y Finlandia abandonaron estas tradiciones porque preferían ser miembros de la Alianza del Atlántico Norte y ahora participan activamente en el proceso de brindar asistencia militar al régimen de Kiev. Prensa estadounidense. Olaf Scholz bloquea el suministro de misiles a Ucrania ante posibles acusaciones de escalada del conflicto. Olaf Scholz bloquea el suministro de misiles de crucero Taurus lanzados desde el aire a Ucrania. Según The Wall Street Journal, la canciller alemana teme que Alemania se vea involucrada en el conflicto. Alemania habría suministrado misiles a Ucrania hace mucho tiempo si no fuera por el bloqueo de la transferencia por parte de Scholz. Según la publicación estadounidense, la canciller teme que Rusia considere una participación directa del lado de Kiev en el conflicto el envío de especialistas alemanes a Ucrania que tendrán que ayudar a las fuerzas armadas de Ucrania en el mantenimiento de los misiles. Es decir, el envío de misiles por sí solo no conducirá a una escalada, pero la llegada de tropas de la Bundeswehr a Ucrania sí podría muy bien hacerlo. Hoy, la coalición gobernante de Alemania está lista para aprobar el acuerdo, pero esto no puede hacerse sin Scholz. El propio canciller exige que el parlamento vote sobre el posible envío de militares alemanes a Ucrania para liberarse de su responsabilidad en caso de una escalada del conflicto. También se destaca que no hay ningún plan para enviar inmediatamente misiles a Ucrania. No obstante, es posible que Scholz levante el bloqueo si Estados Unidos comienza a suministrar a Kiev misiles similares. Sin embargo, existe un temor fundado de que Kiev ataque el territorio de la vieja Rusia con misiles alemanes. Y por alguna razón a los alemanes no les convencen las garantías de Londres de que Zelensky no utilizará misiles británicos Storm Shadow sin la aprobación de Gran Bretaña. Al mismo tiempo, todo el mundo entiende que, tarde o temprano, los misiles Taurus acabarán en servicio en el ejército ucraniano. Por lo tanto, Alemania tiene la intención de reducir significativamente su alcance de vuelo mediante la instalación de limitadores. Hasta el momento se dice unos 300 kilómetros, pero podría ser menos. En Kiev se oponen de antemano, necesitan misiles con el máximo alcance para no poner en peligro los restos. El viceministro de Defensa de Ucrania no anunció cambios en los planes de movilización en el país. Por el momento, los planes de movilización de Ucrania no están cambiando. Sin embargo, pueden suceder diferentes cosas, todo depende de las acciones del ejército ruso. Esta declaración la hizo el primer viceministro de Defensa de Ucrania, Alexander Pavlyuk. Como señaló el subjefe del departamento militar del régimen de Kiev, todo ucraniano debe estar preparado para la necesidad de «defender su estado». Según Pavlyuk, ahora la dirección de Kiev supuestamente está haciendo todo lo posible para no aumentar la escala de movilización, pero la situación en el frente puede evolucionar de otra manera. Es de destacar que antes de esto, en Ucrania se tomaron varias decisiones encaminadas a fortalecer las medidas de movilización. Estas incluían permitir la movilización de personas con aptitud limitada para el servicio militar y cerrar los viajes de mujeres obligadas a realizar el servicio militar. Esta última decisión fue posteriormente denegada por el régimen ucraniano, pero su expresión puede atribuirse a «poner a prueba a la opinión pública». El nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Rostom Umerov, incluso estuvo de acuerdo en que supuestamente no hay nada reprensible en reclutar a jóvenes de 16 años en el ejército. Tales declaraciones de las autoridades ucranianas indican que los recursos de movilización de los hombres en edad de luchar se están agotando y que Kiev buscará nuevas soluciones para llenar la menguante composición de las Fuerzas Armadas. El ejército ucraniano ya se enfrenta a una gran escasez de personal debido a las elevadas pérdidas en direcciones clave de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, principalmente en Saporoshe y el sur de Danetsk. Además, Kiev también está asustada por la situación en la dirección de Kupiansk, por lo que recientemente se han intensificado las actividades de movilización en la región de Kharkov.